La comprensión lectora es altamente importante no sólo para el lenguaje, sino que para todas las disciplinas que se enseñan en un establecimiento. Esta prueba se hace por primera vez en el país y lo que busca es detectar tempranamente a los niños que se están quedando rezagados y permitir que esos niños tengan la educación de calidad que se merecen. Bueno, es un día muy importante, por primera vez en la historia de Chile estamos aplicando un SIMS a segundo básico, un SIMS a comprensión lectora, que es un tema muy importante para que entendamos todo. Comprensión lectora significa que las personas cuanto entienden al leer y es muy importante detectar desde chiquititos, a los 6, 7 años, falencias que tengan nuestros niños para comprender lo que leen. Eso afecta en todos los otros ramos, en todas las otras asignaturas, por lo tanto es un día muy importante. Hoy día hay más de 1.500 niños que en Melipilla están rindiendo el SIMS, más de 57 colegios, por lo tanto tenemos que estar hoy día en terreno para que esto salga todo bien. Yo hago un llamado a las familias para que trabajemos en conjunto en potenciar el gusto por la lectura. Hay una encuesta que se hizo el año pasado que solamente el 10% de nuestros niños de Arica Pontarena, de 9 a 14 años, tienen gusto por leer. Eso la verdad es que es muy complejo, nosotros como gobierno estamos trabajando, se han entregado más de 10.000 bibliotecas CRA, se han aumentado las horas de lenguaje, pero necesitamos el apoyo de las familias. Como ministerio, como colegio, no podemos hacer todo, necesitamos que las familias de chiquititos puedan potenciar y fortalecer el gusto por la lectura. Es muy importante para el aprendizaje de los niños. La evaluación consistirá en una prueba de comprensión de lectura y permitirá entregar un diagnóstico sobre el desarrollo de estabilidad a los profesores y directivos de cada escuela y se podrán establecer las brechas que existen entre los distintos colegios. Los resultados del CIMS son muy importantes para los profesores, primero que todo, para los directores, para tomar las estrategias oportunas para mejorar las falencias que se detecten. Y como ministerio, como gobierno, también nos sirven para definir políticas públicas que vayan fortaleciendo la lectura. Así que es una prueba muy importante y tenemos muchas expectativas para poder seguir mejorando.